12 de octubre de 1492 los tres buques fletados por la corona de España llegaban a un nuevo continente el artífice de la gesta don Cristóbal Colón almirante de la mar océana se inauguraba uno de los capítulos más interesantes más apasionantes en toda la historia de la humanidad a raíz del descubrimiento pues numerosas flotas empezaron a viajar hacia las Indias dispuestas a colonizar, a evangelizar y a sentarse en aquellos novísimos territorios era el inicio para el imperio español y pronto surgieron dudas sobre qué tratamiento se debería dar se debería otorgar a los sometidos a los aborígenes autóctonos sometidos a las armas y a las cruces españolas miles de colonos provenientes de la península ibérica fueron llegando en oleadas y se fueron instalando recibiendo encomiendas de los reyes recibiendo la misión de colonizar aquella tierra americana en brevísimo espacio de tiempo pero los indios como os podéis suponer llevaron la peor parte en esta hazaña en esta gesta no sólo por las acometidas militares sino también por las enfermedades que llegaban desde Europa enfermedades para las que los indios no estaban preparados no estaban inmunizados fue un hecho tristísimo un momento de sufrimiento total para la población nativa americana y pronto se elevaron voces que pedían que exigían un trato igualitario para los indios en estos enemigos íntimos de la historia vamos a hablar de uno de los enfrentamientos más clamorosos más célebres el protagonizado por dos hombres de religión dos hombres que entendieron cada uno a su manera que aquello de América era importantísimo y que se le debía dar el trato adecuado por un lado Juan Ginés de Sepúlveda un hombre ilustre cultísimo nacido en Pozo Blanco, Córdoba formado intelectualmente en las universidades de Alcalá de Henares y Bolonia un magnífico filósofo que fue confesor de Carlos I y preceptor de su hijo el futuro Felipe II Ginés de Sepúlveda está considerado como un gran cronista pero entendía que la colonización de América debía ser total y sin miramientos para los indios pues estos no eran otros sino bárbaros y como ya se decía en el Antiguo Testamento los bárbaros habían sido expulsados del Edén de la tierra prometida por tanto si aceptaban la evangelización por las buenas bien pero si se utilizaban las armas o la durísima prueba de la humillación de la esclavitud no pasaba nada no ocurría nada los conquistadores estaban legitimados para realizar tales actos los indios estaban en un clarísimo segundo plano lo importante era la conquista total de América y no se debía reparar en gastos ni en afrentas para conseguir ese objetivo Ginés de Sepúlveda como otros de su condición defendieron esta actitud pero frente a él y a los que opinaban como él se encontraban otros personajes también ilustres cultísimos y el caso más diáfano más claro era el de Fray Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas hijo de un comerciante de Tarifa nacido en Sevilla y que en principio viajó a América como lo hizo su padre él lo hizo en la expedición de Nicolás de Obando llegando a las islas del Caribe y asumiendo la dirección de alguna encomienda tuvo indios bajo su cargo trabajando en campos y minas y para la historia queda su ordenación como sacerdote en 1510 el primer sacerdote que se ordenó en América ese fue Fray Bartolomé de las Casas este dominico se percató de inmediato el trato humillante infrahumano al que eran sometidos los indios y quiso defender su causa él preconizaba la erradicación militar de de América no quería que se tomara aquello mano militar no quería tomar las indias a base de arcabuzazos a base de bandobles quería evangelizar por las buenas de forma pacífica por convencimiento propio del indígena no por imposición de las armas españolas también quería suprimir las encomiendas y por supuesto que los indios fueran considerados hermanos iguales a los españoles de hecho el cardinal Cisneros le nombró protector de los indios en 1516 y siempre estuvo luchando en ese frente y ahí están sus famosos libros esa brevísima relación sobre la destrucción de las indias estaba claro que tarde o temprano se enfrentaría a personajes como Ginés de Sepúlveda todo estalló en agosto de 1550 estos dos personajes estos dos andaluces universales estaban enfrentados de una forma y manera agria y llegó el momento para que se vieran las caras en un debate teológico que se produjo en Valladolid en lo que se consideró en lo que pasó a la historia como la disputa de Valladolid en el periodo de un par de meses estuvieron discutiendo tratando de imponer sus teorías Carlos I había escuchado serenamente las hipótesis de Fray Bartolomé de las Casas incluso en 1520 le habían dado una misión que llevara a la práctica sus teorías de igualdad con los indios en Venezuela en Cumaná lo que ocurre es que esa experiencia protagonizada por Fray Bartolomé de las Casas acabó en desastre en una ausencia del fraile los indios decidieron actuar y provocaron una auténtica masacre entre los colonos españoles esto desvirtuó muchísimo el mensaje de Bartolomé de las Casas y le creó muy mala fama en la península en la corte claro eso hizo que la balanza se fuera decantando palotinamente hacia el lado de Ginés de Sepúlveda quien seguía diciendo que los indios debían ser sometidos hasta las últimas consecuencias y en este verano de 1550 los dos frailes trataron de imponer sus tesis las discusiones fueron más que encendidas uno quería que América se evangelizara a costa de arcabuzazos y mandobles otro por la vera paz que era su movimiento siempre con la excusa de la paz llevar eso a los territorios americanos y que todos pudieran convivir de manera feliz finalmente se impusieron las teorías de Ginés de Sepúlveda fue el clarísimo vencedor de aquellas jornadas aunque los dos se arrogaron el derecho a la victoria lo cierto es que Ginés de Sepúlveda fue el que salió reforzado de aquellas cuitas a Bartolomé de las Casas poco le quedó por decir y falleció unos años más tarde siendo incomprendido por la gran mayoría aquel que rechazó el obispado de Lima aquel que fue obispo de Chiapas discutiendo permanentemente con los colonos que empezaban a poblar aquellos territorios mexicanos el caso de Ginés de Sepúlveda pues es parecido porque aunque salió vencedor de aquello también optó por la retirada la retirada casi espiritual a su pueblo de Pozo Blanco donde falleció tras haber publicado algunos documentos muy difundidos en su época documentos en los que hablaba que había que tomar por la mano de las armas aquella tierra de promesa aquella tierra americana que había que fortalecer el incipiente imperio español sea como fuere Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda representaban las dos facciones las dos líneas de pensamiento que dominaban a la población civil española y Carlos I de España V de Alemania escuchó atentamente siempre las dos versiones e intentó dar oportunidades a unos y a otros porque ahí están las leyes nuevas por ejemplo de 1542 pues muy defendidas por Fray Bartolomé de las Casas y que posteriormente fueron derogadas gracias a la intervención de Ginés de Sepúlveda la verdad es que eran enemigos acérrimos pero bien ese siglo XVI seguramente fue injusto con los aborígenes autóctonos americanos pero también era el dictado de los tiempos el designio de los tiempos no lo hicieron mejor ingleses o franceses en otros ámbitos geográficos nadie puede echar en cara lo que se hizo en aquel tiempo era el dictado de los tiempos el designio de los cielos en nuestros enemigos íntimos de la historia hoy Fray Bartolomé de las Casas el defensor de los indios el abogado de los indios versus Juan Ginés de Sepúlveda el colonizador constante el imperialista convencido de los indios de los indios de los indios el abogado de los indios de los indios Gracias.